... ¡Gracias! Gracias. Para estar previniendo esa patología del paciente y poderlo sacar adelante sin ningún riesgo en cirugías de vesículas, hernias tratables para usar esa cantidad que se merece a la gente del proyecto. ¿Cuáles están sacando la posibilidad de ustedes? Normalmente los vicaros del equipo, como le llamamos, funcionaban con 80. Hacemos el uso del micrófono al gobernador. Vamos a hacer un funcionario. Agradecemos al público general y a la prensa que el día de hoy nos acompaña. Se puede verlo a nosotros el doctor de prensa. Vamos a pasar a ustedes, señorita, en el segundo piso para ver el área de digitalización. Unos conceptos para el compañero privado. En el caso necesario, el submonitor. Tenemos monitores para ir instalando conforme se vaya poniendo al paciente. Tenemos ventiladores suficientes. No, entonces me voy a ir a traves. No, 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 no. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se va a traves? La tomografía. ¿Qué es lo que se va a traves? ¿Qué es lo que se va a traves? Oye, la posición que tiene ahora la cama, no, casi ya, que es lo mejor para la exposición. ¿Qué es lo que se va a traves? ¿Qué es lo que se va a traves? El área de camas y las urgencias pediátricas. La clase tiene urgencias niños. Niños, niños grandes de 15 años, o sea, más camitas. ¿Esto para qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que se va a traves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!